Sabe conquista su libertad Sabe sonreír al mundo Piensan en el juego de la vida Sienten que sin dudarlo ganarán No pueden pararse y no tienen miedo de nada, de nadie Bajo el sol descubren sus sentimientos Y viven el amor como una fiesta Aunque alguna vez haga llorar De su juventud no se olvidarán jamás Procura, cordura, por igual Sabe conquista su libertad Sabe, sabe, sabe conquista su libertad Sabe, sabe Cambian con el juego de la vida Nunca lo dejarán de disfrutar Le sacan al día 27 horas de historias, de risas Al final consiguen cumplir sus sueños Y viven el amor como una fiesta Aunque alguna vez haga llorar De su juventud no se olvidarán jamás Procura, cordura, por igual Defienden su verdad Sabe conquistar su libertad Sabe, sabe, sabe conquistar su libertad Sabe sonreír al mundo Sabe, sabe, sabe sonreír al mundo El juego de la vida El juego de la vida deben aprender Con calma, con alma y con ilusión Vivir en el amor como una fiesta Aunque alguna vez haga llorar De su juventud no se olvidarán jamás Locura, cordura, por igual Vivir en el amor como una fiesta Aunque alguna vez haga llorar De su juventud no se olvidarán jamás Locura, cordura, por igual Vivir en el amor como una fiesta Aunque alguna vez haga llorar De su juventud no se olvidarán jamás Locura, cordura, por igual Defienden su verdad Sabe conquistar su libertad Sabe conquistar su libertad Sabe conquistar su libertad Sabe sonreír al mundo Si, mu Si, mu Mi ¡Gracias!